Música En la finca de hoy Música ¿Está pensando en cultivar marañón? Conozca la proyección económica en la costa caribe Música Un experto ganadero nos brinda recomendaciones a la hora de establecer forraje Información, experiencia e innovación Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia Música Música Como la redención económica del Caribe seco Califican los investigadores de agrosavia al marañón Un cultivo que con escasos cuatro años de estudio en esta zona del país Ha superado todas las expectativas Incluso las del lanzamiento que se realizó en los llanos orientales Mediante tres clones, mapiria, yucao y yopare Variedades supremamente rendidoras Tanto en la producción de nueces como de pseudofruto Nosotros vemos una gran importancia de este cultivo para la costa caribe Tenemos buenos suelos, buenas condiciones de temperatura, precipitaciones medias Este cultivo se adapta entre mil y dos mil milímetros Que son ideales para toda la zona seca del Caribe colombiano Esta se puede secar, almacenar en costales y vender como fruto seco O procesar eliminando la película que la protege En este proceso se consiguen otros subproductos Cuando yo corto esta nuez Aquí secreta una sustancia Que es un tanino Ese tanino se utiliza Para la eliminación de algunas enfermedades en la piel de los humanos Como impermeabilizante En pinturas Ya hay más de 100 productos que salen de este tanino Que están patentados ya a nivel mundial Con una tonelada de nuez Tenemos un rendimiento aproximado entre 200 y 300 kilos por cada tonelada Hoy en día en los mercados internacionales El costo de la almendra está alrededor de los 20 o 30 mil pesos Es decir que por hectárea de suelo es aprovechado en esta zona Cada campesino podría estar percibiendo recursos económicos importantes Hay sistemas productivos Por ejemplo de ganaderos En donde tienen aproximadamente 0.9 res por hectárea O sea que una productividad muy baja Si nosotros llevamos a esas zonas Este cultivo Podemos mejorar la productividad de sus productores Este árbol florece una vez entra en estrés hídrico O sea que cuando llega el verano acá a la costa caribe A finales del mes de noviembre comienza a florecer Entonces aproximadamente entre dos meses, dos meses y medio Ya hay frutos para cosechar Otra parte del fruto que se puede aprovechar al máximo Es la manzana o pseudofruto La cual basta con eliminarle mediante baño María El sabor entre sequedad intensa y amargor Conocido como astringencia Tenemos que trabajar en el proceso de la transformación del pseudofruto O de la manzana Que prácticamente se pierde Hay mucha tecnología Ahora sí la tiene La producción de conserva, jugo, confites, helado, vino, vinagre Mantequilla de almendra de marañón Ya estamos viendo pudines Este cultivo secano se distingue también por su rusticidad Debido a la resistencia a plagas y enfermedades Así las únicas labores que demanda son en eliminación de malezas Mediante plateo, poda y fertilización que se realiza cinco veces por año Canasta de precios Durante esta semana la piña registra los siguientes precios promedio por kilo Barranquilla, mil cuatrocientos ochenta y tres pesos Medellín, dos mil ciento setenta y cinco pesos Popayán, mil seiscientos pesos El tomate de árbol registra los siguientes precios promedio por kilo Bogotá, dos mil pesos Montería, dos mil ciento cincuenta pesos Santa Marta, dos mil setecientos pesos El plátano artón verde registra los siguientes precios promedio por kilo Pereira, mil sesenta y siete pesos Cincelejo, mil cuatrocientos sesenta y tres pesos Villavicencio, mil seiscientos veinte pesos En la finca de hoy, habla el experto Queremos recalcar hoy la importancia de cultivo de forrajes De alto valor nutritivo Su pequeña parcela puede multiplicar la productividad y la rentabilidad Mediante la aplicación de forrajes Que no solo van para los animales de cuatro estómagos O rumiantes, como los bovinos de carne, leche, la cabra, la oveja Sino también actualmente para animales de un solo estómago O monogástricos Tipo el cerdo Los sequinos El conejo El curí El campesino en una hectárea De terreno bien fertilizada Y bien manejada Puede obtener hasta cuatrocientas toneladas De forraje De alto valor nutritivo Tipo botón de oro Estos altos rendimientos de forrajes Se logran en un terreno Bien fertilizado Bien manejado Y con la ayuda de El ambiente tropical Y el brillo solar Le corresponde al campesino Aprovechar el clima Y la energía solar Para mejorar y multiplicar Sus rendimientos económicos En la pequeña parcela Y mejorar el rendimiento económico . C palavra . . . . . . . .